Mi nombre es Verórica Claudia Macedo Palacios, soy licenciada en Enfermería. Yo hice el curso de nivelación por parte del Instituto Politécnico Nacional en el SEC de Oaxaca. Para mí fue una experiencia única el haber estudiado por parte del Politécnico mi licenciatura. Y para mí es fundamental y es una gran oportunidad que el Instituto Politécnico esté en Oaxaca. A mí me gustaría que además de licenciaturas en línea, también se abrieran otros cursos de forma escolarizada. Sería una oportunidad muy grande para nosotros los oaxaqueños tener esa estructura de tipo de escuela aquí en Oaxaca. Mi nombre es Gabriela Moreno Estrada, soy licenciada en Enfermería. Aquí cursé la licenciatura de Enfermería en el SEC Oaxaca. Trabajo en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. Estoy adscrita al Servicio de Urgencias Pediatría y realizo la función de Jefe de Servicio. Yo realicé aquí mis estudios de la licenciatura porque para mí era muy importante en mi institución ascender de puesto. Estaba primero como enfermera especialista, después me dieron la oportunidad de tener de Jefe de Servicio, pero tenía yo que tener la licenciatura. Además para que yo cambiara de código, para que mi sueldo subiera al sueldo de licenciatura, de licenciada en Enfermería o de Jefe de Servicio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iván Espinosa, soy un cirugano dentista, soy el estado de la Facultad de Ontología de la Universidad de Juárez de Oaxaca. De práctica general, formé el Instituto Politécnico Nacional, SEF de Unidad de Oaxaca, formé el diplomado en Ontología de Cosmética, el cual me ayudó en darme más conocimientos y mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Ha sido una formación excelente. Desafortunadamente hay pocas instituciones aquí en el estado que te puedan permitir y te puedan ayudar de esta forma, en que el Instituto Politécnico lo hizo con nosotros. Fue una experiencia agradable, conocimos entes, compañeros de distintos caracteres, causamos empatía y creo que hicimos un vínculo de amistad y compañerismo. El BNC Unidad de Oaxaca creo que es una de las opciones para poder seguir actualizándose, tomando cursos, para aquellos que no pueden salir o salir a ciudad afuera. Creo que el BNC es una buena opción y se lo recomiendo. Mi nombre es Susana Carreño León, soy cirujano dentista, como licenciatura y tengo una maestría en educación superior. El diplomado que tomé con el Instituto Politécnico Nacional es Ontología Cosmética y Restaurativa. El impacto que tuvo dentro de mi profesión y dentro de mi vida realmente es grande. Fue muy grato para mí, cumplió todas las expectativas que yo tenía respecto a este diplomado. Y aunado a esto, pues yo me dedico también a la docencia, por eso es que también cuento con esta experiencia docente de apenas unos 17 años de ser docente. Y entonces ha enriquecido mucho mi desarrollo académico y obviamente mi desarrollo profesional dentro de la odontología. Me ha permitido también conocer un poquito acerca de lo que es el Politécnico Nacional. En cuestión también me hace sentir muy orgullosa. Tengo experiencia en algunas otras áreas educativas. Por ejemplo, he conocido en instituciones como la UPAE, que es donde yo cursé la maestría. Y el nivel de catedrático, o sea, el nivel de organización institucional del Politécnico, me fue muy grato. O sea, cómo manejan las cosas, la serie de cómo se lo toman, el compromiso de sus maestros. Y si tuviera que recordar algo que para mí fue muy significativo, más allá del aprendizaje, obviamente, es ese compromiso de los directores del diplomado, en este caso todos los doctores, Don Aurilio, el doctor Alex, dan algo que no se paga con un salario. Ellos dan su experiencia y su tiempo, su paciencia, su compromiso con la docencia. Creo que es lo que más ha impactado para mí, dentro de mi desarrollo como docente. Y como profesional, pues no sería. O sea, realmente lo he aprendido con técnicas modernas, cosas que puedo aplicar de manera práctica todos los días, y que obviamente han mejorado en gran parte mi profesión. Mi nombre es Enimia Elba Sánchez de Chibentrea, soy licenciada en enfermería, egresada del Instituto Politécnico Nacional, en la generación número 2, en el sistema PECLE. Bueno, durante mi formación en esta institución, pude adquirir una gran cantidad de conocimientos, los cuales han sido útiles para ejercer mi profesión como enfermera y trabajar como docente en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, en el plantel 5 ETLA. Algo que aprendí en esta institución fue a trabajar las competencias, las cuales son útiles para favorecer el desarrollo humano. También fortalecí mis relaciones humanas con las compañeras con las que conviví. Tuve la fortuna de presentar mi trabajo de investigación en la Ciudad de México. Fuimos el primer equipo que lo realizó, y bueno, recibí gran apoyo, tanto de los asesores de nuestro trabajo, como de la maestra Lolita, aquí en esta institución. Algo que caracteriza a los docentes de esta, de Politécnico, es su sentido humano. Siempre estuvieron pendientes de todas nosotras para apoyarnos en los trabajos. Me llamo Xochitl Arevalo Sánchez, soy licenciada en enseñanza de lenguas extranjeras, y he tenido la oportunidad de tomar cursos en el Instituto Politécnico Nacional Delegación Oaxaca, en donde he cruzado dos diplomados. El primero fue actualización docente, y en segundo término, el desarrollo de competencias docentes. Los dos diplomados fueron aquí, en la Ciudad de Oaxaca, en donde tuvimos el apoyo del Grupo Politécnico, el cual ha desarrollado su trabajo de la mejor manera. La forma en que han influido estos cursos en mi vida ha sido, en primer término, el darme cuenta de la necesidad que tenemos los docentes de estar siempre actualizándonos, de conocer las nuevas técnicas y el desarrollo de la enseñanza. De esta forma, al desarrollarme yo como docente dentro de mi profesión, por supuesto que también tiene una implicación en la vida. Entonces, yo puedo decir que el haber estudiado estos cursos, y espero que los sean los únicos, ha sido de forma muy placentera, positiva y de beneficio, no solamente para mí, sino también para los estudiantes con los que yo tengo contacto en mi desarrollo profesional. Ahora, en el Grupo Politécnico con el que yo he tenido la oportunidad de tener contacto, puedo decir libremente que son personas que están comprometidas con su trabajo, que lo hacen de la mejor manera. Yo opino que el Politécnico es imprescindible y que el desarrollo del trabajo que están haciendo es muy importante, sobre todo para nosotros los docentes, que no tenemos otra alternativa a la mano para poder avanzar en el desarrollo de nuestro trabajo profesional. Y ellos como personas siempre han estado cumpliendo con su función de la mejor manera. Por lo tanto, yo aprovecho esta oportunidad para agradecerles todas las atenciones que han tenido conmigo en el desarrollo de mi preparación profesional. Mi nombre es Isidoro Martín de Verdad, originario de Matías Romero, Oaxaca. Mi profesión es ingeniero en la Ingeniería Industrial y Química, egresado del Instituto de Tecnología de Oaxaca. El nombre de aquí, el seminario que estoy tomando es la Administración de Proyectos, la cuarta generación. Ha influido en mi forma personal, titularme y ir avanzando en mis conocimientos para que la nueva generación que venga sea mejor. El Instituto Político Nacional es una institución serio y responsable que llega a llevar a los estudiantes a que sean mejores cada día. Mi nombre es Eva Concepción Momenteis Roque. Mi profesión es cirujarodontista, ingresada de la Universidad Autónoma de Oaxaca, titulada, ejerzo la profesión. Pero, pues, por circunstancias, estoy como docente en la Escuela Reparaturía Número 7 y hace 12 años ingresé. El primer diplomado que cursé en el Instituto Politécnico fue el de formación docente. Es una actualización de formación docente para un nuevo modelo educativo. Posteriormente, sí, con talleres, con cursos, incluso sobre tutorías, actualización sobre el aprendizaje. Y, pues, se presenta la oportunidad de tomar el Pro4B, que es el que fue en cuestión de las competencias. La experiencia que he tenido en estos ambos cursos, pues, ha sido para mí muy satisfactoria, porque me ha permitido mejorar, mejorar mi calidad como docente, mejorar la atención hacia los alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!